Hola chicos, me ha llegado unas cosas de Cota Beauty, que esto es para aquí, para ponerte un poco de colorete y el tacto es tan suave que es que no lo notas, o sea, yo estoy pasándome esto y parece que me están dando un masaje y lo tenéis en mi cuenta de Instagram, que es Llorente Nayara, para que consigáis estas maravillosas brochas en mora y en rosa y tenéis un 20% de descuento, poniendo Nayara 20, Nayara 20 y un 20 de descuento, en mi cuenta tenéis la página o ponéis Cota Beauty y así, y podéis conseguirlo con un 20% de descuento, un beso muy grande y aquí estamos